Nunca digas todo lo que sabes, ni siquiera a la persona que mejor conoces. No hay nada más agotador en el mundo que la persona que siempre tiene la razón. Una mujer inteligente puede volverse tonta frente a un hombre en particular. El mal nunca queda sin castigo, pero a veces el castigo es secreto. Apresurarse a dar explicaciones es siempre un signo de debilidad. Nunca se debe intentar volver atrás, la esencia de la vida es seguir hacia adelante. Toda persona inteligente debe guardar sus pensamientos para sí misma. La gente se lleva bien y hace de todo un drama. Donde quiera que exista la naturaleza humana existe el drama. Solo que no siempre es como uno se lo imagina. Los viejos pecados tienen largas sombras. Nunca vuelvas a un lugar donde antes has sido feliz, si vuelves lo destruirás. La vida se nos antoja más llena de interés cuando estamos a punto de perderla. Uno no reconoce los momentos realmente importantes en su vida hasta que es demasiado tarde. Las conversaciones siempre son peligrosas si se quiere esconder alguna cosa. Lo más razonable que se ha dicho sobre el matrimonio y sobre el celibato es esto, hagas lo que hagas te arrepentirás. Solamente cuando ves a las personas hacer el ridículo, te das cuenta lo mucho que las quieres. El sexo no puede tomar el lugar del amor, va junto con el amor, pero no puede tener éxito por sí solo. La vida, en realidad, es una calle de sentido único. La mujer puede ser la ayuda del hombre y la inspiración de su vida, pero también puede ser su perdición. Los hombres siempre dicen muchas mentiras tontas. Lo que se necesita es pasión por la verdad. Los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Una mujer te será infiel si no sabes lo que ella quiere y estás muy enamorado. Cuando miente una mujer, a veces por ella misma, siempre por sus hijos. El corazón de una mujer que ama perdonará muchos golpes. Uno puede vivir en una casa grande, sin embargo, no tener consuelo. Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida, es tener una infancia feliz. El miedo, es un conocimiento incompleto. Ser humilde, es tener los pies bien puestos sobre la tierra. Nuestros problemas agudizan nuestros ojos a veces. La tristeza es la cuna de inspiración de todo escritor. No hay peor error en la vida que ver o escuchar las obras de arte en un momento inoportuno. Muy pocos de nosotros somos lo que parecemos. El instinto es algo maravilloso. No se puede explicar ni ignorar. El secreto de permanecer siempre vigente es comenzar a cada momento. La verdad, por fea que sea, es siempre curiosa y resulta hermosa para el que la busca con afán. Demasiada modestia nos impediría escribir. No debes juzgar a nadie sin haberlo escuchado antes. De ahora en adelante el deber nos ordena sospechar los unos de los otros. Cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrarás. En la vida hay que correr necesariamente ciertos riesgos. El amor de una madre por su hijo no se parece a nada en el mundo. Cuando un hombre está en peligro, no se detiene demasiado a pensar acerca de sentimientos. Uno debe cometer sus propios errores. Si quieres revivir el pasado, siempre aparecerá distorsionado. Por el hecho de haber nacido, pobre uno no puede asegurar que va a serlo toda la vida. Muchas personas exitosas se sienten infelices. Es por eso que son personas exitosas. La maldad no es algo sobrehumano, es algo menos que humano. Lo malo es que las personas son insaciables. Me especializo en asesinatos silenciosos, de interés nacional. Dos personas rara vez ven la misma cosa. Cuando no hay humildad, las personas se degradan. Si colocas tu cabeza en la boca de un león, entonces no te quejes si la muerde. El factor naturaleza no hay que descuidarlo nunca. Las personas deberían interesarse por los libros, no por sus autores. Suspecho de todo el mundo hasta el último minuto. El tiempo es el mejor asesino. Si se estudia un problema con orden y método, no hay dificultad alguna en resolverlo. Nunca hagas algo que los otros puedan hacer por ti. Los débiles a menudo dan muestras de una fortaleza inesperada, y los fuertes, a veces, sucumben. Una de las cosas más tristes de la vida, es lo que uno recuerda. Gracias por ver el vídeo. Apoya este contenido poniendo tu frase favorita en los comentarios y dando like. Suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que estamos preparando para ti. Gracias. 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 Gracias.